Buenas, ¿cómo están? Hoy vengo con un video que me pidieron bastante, que es un maquillaje monocromático, es súper, súper fácil. Es un maquillaje que le hizo la maquilladora Celeste Uria a Mary del Cerro, que es este que les dejo acá arriba, que tiene una estructura de ojos muy simple y en la piel no tiene nada diferente a lo que yo les muestro siempre, es simplemente la base y tiene un contorno con polvo bronceante muy tranqui, no uso rubor, o aparentemente en la foto pareciera que no uso rubor, y como el protagonismo, si bien los ojos son muy fáciles y muy sencillos, están los ojos. Voy a empezar por las cejas, porque si ustedes se fijan, las cejas las tiene peinadas, bien peinadas hacia arriba, bien pegado el pelo. Yo esta técnica ya se las enseñé, pero se las voy a volver a enseñar porque siempre hay gente nueva, con un descartable de cejas, estos así, si no tienen descartables los de toda la vida, bueno yo acá no tengo ninguno, si acá uno de estos también pueden usar, y jabón de glicerina, jabón de glicerina, lo humedecen a penitas el jabón, lo levantan con el pincelito, y lo que hacemos es peinar las cejas hacia arriba, primero bien ejerciendo, ejerzan presión sobre las cejas para que los pelos separen, digamos, y como que el jabón penetra entre las cejas, después lo llevamos para abajo, para poner del otro lado, y después de vuelta para arriba. Y así las cejas quedan súper paradas y pegadas, y pegadas a la piel, esto la verdad es que dura un montón de horas. No ponen la cantidad de jabón que ponen, porque si ponen mucha cantidad, se hacen como grumitos, y eso no queda lindo, siempre hay poquita cantidad. Y yo voy a rellenar las cejas con lápiz, las pueden rellenar con lápiz, con sombra, con lo que a ustedes les guste, no las necesito peinar porque ya están peinadas, y simplemente con el lápiz lo que hago es rellenar huequitos, porque a mí me gustan las cejas más naturales, si a ustedes les gusta una ceja más tupida, digamos, lo pueden hacer con pomada, pueden buscar cejas, esas estructuras de cejas que que se ven bastante en Instagram. Si tienen las cejas muy tupidas, no es necesario que las rellenen. Una vez que tengo las cejas hechas, yo en el párpado móvil, en el párpado ya me puse un poquito de corrector para que la sombra se adhiera, y además para igualar el tono, porque mi párpado es bastante pigmentado. Lo pueden hacer, lo que voy a hacer ahora, con delineador negro o con delineador marrón, yo lo voy a hacer con delineador marrón porque me gusta que no quede tan rígido, y con delineador a prueba de agua. Lo que hago es maquillar la línea de agua interior y... Lo que hago es maquillar la línea de agua superior y la línea inferior. Ahí estamos. La primera parte del maquillaje ya está. La segunda parte es con una brochita plana, con una lenguita de gato, poner en el inicio del ojo, o sea, desde el lagrimal hacia la mitad, una sombra clarita, cualquier sombra clarita que tengan, una sombra que sea un color tipo de manteca, yo voy a usar esta, este, vainilla, un color así, y lo aplican a toquecitos, desde el inicio del ojo, más o menos, casi en todo el párpado móvil. Y desde eso voy a pasar a usar el polvo bronceante para el resto del maquillaje. Ella prácticamente, o sea, me da la sensación de que uso el mismo producto en pómulos que en ojos, así que yo voy a usar el mismo producto, que es un polvo bronceante, y una brocha, este, blender. La cargo así, de punta. Y lo que hago es, arriba tiene muy poquita cantidad de producto, en el final del ojo, tiene como una profundidad muy suavecita, que la lleva hacia afuera, que apenas entra por la cuenca, pero no se mete en toda la cuenca, es como que está solamente en el final del ojo, y la lleva hacia afuera. Algo muy sutil. Y a donde tiene mucho más protagonismo el maquillaje, es en el párpado inferior. Entonces, con una brocha ahora sí, más chiquita necesitamos, yo voy a usar esta que es tipo como una pencil, pero un poquito más largada, pueden usar una pencil, o cualquier brocha que tengan chiquita, porque para maquillar abajo del ojo, si es una brocha muy grande, voy a manchar. También la cargo de punta. Y voy maquillando por debajo del ojo. Acá no tengan miedo de que les quede grueso, porque justamente este maquillaje, tiene la parte de abajo bien intensa, y bien gruesa. Cambié de brocha porque la otra la limpié recién, la limpié hace un rato y está húmeda todavía, y así que pasé a esta, que también es como una pencil. Y se une con el esfumado que hizo a mí. Yo no voy a reforzar el delineado, porque con la brocha lo moví, pero voy a trabajar, voy a tratar de maquillar entre la línea de pestañas, más que en la línea de agua, para que eso no se me corra, porque la línea de agua, a mí por lo menos, se me corre siempre. Y ahora, eso que puse entre la línea de pestañas, con la brocha, le voy pasando para que se funda con la sombra y no quede una línea ahí, recta, difusa, para que quede una línea difusa y no quede una línea ahí. Y después lo que yo veo que tiene, es en el párpado superior, en el final, bien pegadito a la línea de pestañas, como que tiene un mínimo delineado, también es fumadito, también lo voy a hacer con marrón, y con la brochita que le puse abajo a la sombra, lo voy a fumar un poquito, para que se pierda. Es un toquecito nada más. Y máscara de pestañas, y ya restaríamos. Eso fue todo, es un maquillaje re fácil, pueden utilizar esta estructura para transformarla en cualquier otro maquillaje que ustedes quieran, no tiene que ser marrón necesariamente, la pueden hacer en azul, en naranja, en verde, en el color que quieran, y si lo recrean, mándenme fotos, y si les gusta que haga esto de recrear maquillajes de otras maquilladoras, escríbanme en los comentarios, o mándenme fotos de maquillajes que les gustaría que recreen. Les mando un beso grande, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!